A quien iré en necesidad A quien iré en busca de paz Y quien podrá mi vida saciar de verdad Quien más tendrá de mi compasión Y entenderá mi corazón Quien cambiará mi eternidad Sino tú, Jesús Cristo, ¿a dónde más podrías ir? Cristo, ¿y otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabra de amor Pero al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podrías ir? A quien iré en necesidad A quien iré en busca de paz Y quien podrá mi vida saciar de verdad Quien más tendrá de mi compasión Y entenderá mi corazón ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, Jesús Cristo, ¿a dónde más podrías ir? Cristo, ¿y otro lugar puede existir? Cristo, ¿a dónde más podrías ir? Solo tú tienes palabra de amor Cristo, ¿a dónde más podrías ir? Cristo, ¿a dónde más podrías ir? Cristo, ¿a dónde más podrías ir? Eres tú, Cristo, ¿a dónde más podrí ir? Cristo, mi amor, ¿cá no puede existir? Cristo, mi amor, ¿cá no puede existir?